¡Gol! 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 ¡Bien! Estamos ahí muy cerquita, muy cerquita del primer objetivo que tenemos planteado de clasificar, entonces vamos a ir por el primer objetivo y después pensaremos en lo demás, pero ahora recuperarse, disfrutar, disfrutar este gran triunfo porque fue muy sacrificado, muy sacrificado, entonces lo tenemos que disfrutar y ya empezar a, desde mañana, pensar en el próximo partido. Hoy costó mucho, pero una vez más abriste el marcador. Sí, muchísimo, muchísimo, fíjate cómo tuvimos que hacer el gol, llegué con las últimas, así que bueno, pero bueno, los goles son amores, como se dice, así que bueno, estoy muy contento por eso. Alexis, ¿podrían consagrarse por primera vez campeones? ¿Es otro objetivo de ustedes? Es uno de los objetivos, pero vamos primero, o lo primero, como te dije recién, estar seguro de la clasificación y de ahí ya pensar en los próximos dos partidos que nos quedan. Presentado por Oximed, tratamientos con ozonoterapia.